La Semana de la Miel está siendo implementada por el Ministerio de Agroindustria y nosotros como institución a la cual pertenecemos, que es el INTA, estamos acompañando junto con el Ministerio del Agro de la provincia, el Cluster de la provincia y las demás organizaciones que están dentro del Cluster, que son grupos de productores apícolas. Nosotros acá en Bernardo de Yrigoyen tenemos un grupo de pequeños productores que están produciendo miel de la zona. La idea de hoy es mostrar al pueblo la producción local, que puedan venir a probar las mieles porque estamos haciendo degustación y también se está haciendo una exposición de productos del grupo de mujeres que trabaja con costura y artesanías. Por parte del INTA, Alejandra, ¿qué trabajo realizan ustedes con estos productores que se acercaron hasta aquí? De parte del INTA, nosotros organizamos el grupo, somos parte de las instituciones que estamos capacitando a los productores, les ayudamos en la producción, hacemos seguimiento de sus colmenas, les ayudamos también para el tema de la comercialización y también para en un futuro poder tener una marca y vender comercialmente. Seguro. Hablando de esta semana, hay que decir que prácticamente en toda la Argentina se está llevando adelante. En toda la Argentina se está llevando adelante. Acá en Misiones se inició el día de ayer en Apóstoles y va a culminar el domingo en Iguazú. Se va a hacer en Aristóbulo, se va a hacer en San Antonio el jueves, en Apóstoles, en varios lugares de la provincia. Y esto se inició el jueves 4 de agosto, el lanzamiento de la campaña fue en Cocineros Argentinos, donde también se promocionó la Semana de la Miel. Una miel que tiene muchísimas bondades, ¿no es cierto?, para la salud. Sí, muchísimas bondades, además es producida por las abejas, las abejas obreras son las que producen y además de producir miel que es rica, también nos ayudan al ambiente porque polinizan las plantas y sin ellas no podríamos producir. Seguro. Alejandra, te quiero agradecer y si nos querés contar algo más de esta... ¿Van a estar todo el día aquí en la plaza? Sí, vamos a estar todo el día, vamos a estar hasta las 4 y media de la tarde acá. Hay exposición también de otros productos, además de la miel y venta de miel.